¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! Buenas noches, Giselle. Buenas noches. Hasta los ojos le cambiaron. Claro. Venga para acá, por favor. Por ojo verde. Para escuchar... No veo, pero por ojo verde. ...a nuestro jurado, Ángel Basur. Mi querida Giselle, ¿cómo no recordar a Mónica Naranjo con esa imagen? Este... Y la verdad, te dejaste cambiar todo y eso se ve muy padre. La verdad, se refleja eso y me encanta, Giselle. La verdad, tú también creo que eres de mis favoritas. Por lo tanto, te doy tres paletas. ¡Gracias! Pues Ángel Basurto acaba de descubrir que Giselle es su favorita. ¡Ah! Es de mis favoritas, de mis favoritas. Pero la estás incluyendo. Sí, o sea, me gusta su trabajo porque... No... No le saques, Basurto. Hay favoritismo. No, no, no. Yo nada más quiero decir, esta es la majestuosa semifinal y las calificaciones van a ser duras, duras, duras. No todas van a poder ser merecedoras de un palenque. Así que hoy, hoy no vamos a escatimar en tener el ojo muy agudo. Amiguita, lo hiciste muy bien. Siempre, aunque sé que el camino ha sido largo y ha sido cansado, no te rindes y por eso eres grande. Yo también te voy a echar tres paletas. ¡Gracias! ¡Regina Jones! Giselle, hermosa. ¿Qué te puedo decir? La verdad, traes todo el look del artista, la canción, el playback súper bien, como que te llega la canción. Sí, me llega. Todo tu look súper bien. Y pues, mi voto es secreto. ¡Pana! Gracias a Joaquín. Mi vida, hoy te ves espectacular como siempre. Tu articulación en la canción fue perfecta. Tu vestuario, tu caracterización. ¿El ojo ya lo viste? Tus ojos espectaculares, te parece muchísimo. Es gesticulación, no articulación. ¿Cómo dijo? Gesticulación. Gesticulación. No, la articulación. Elipsi. Elipsi. Sí, sí, se dice gesticulación. No, está nervioso, eh. Sí, porque... Está nervioso. No, no, no. Hombre, no. Este, bueno, coincido con mis compañeros, mi amor. Te voy a dar tres palenques. Gracias. La indicación es perfecta también para Giselle. Gracias, Giselle. Gracias.